El litio en el contexto del mercado internacional, en el marco del tercer seminario internacional del litio. Además, los especialistas hablaron sobre las características del mineral y analizaron el contexto del mercado internacional del mismo. Yo soy analista minero de la Comisión Chilena del Cobre y uno de nuestros temas es el mercado del litio, el mercado internacional. En nuestra provincia de Catamarca se está hablando muchísimo sobre sal de vida, este proyecto de litio en Antofagasta de la Sierra. Bueno, ¿qué análisis hacen de esta explotación? Bueno, no tengo mayores datos en este momento sobre los avances del proyecto, pero yo sé que en Argentina en general hay una serie de proyectos, aparte de sal de vida, que tienen un gran potencial. ¿Cómo es Argentina, digamos, a nivel mundial, competitivamente hablando respecto al mercado internacional? Bueno, actualmente Argentina es el tercer productor de litio en el mundo, después de Australia y Chile. Y si se desarrollan los proyectos que hay actualmente en carpeta, podría avanzar aún más. Cada proyecto minero, por lo menos en Chile, tiene que cumplir con la legislación medioambiental. Se tienen que entregar o declaraciones de impacto ambiental o estudios de impacto ambiental y tienen que ser aprobados por resolución. Y estos estudios, obviamente, incluyen varios aspectos de un proyecto, cómo es el impacto en la naturaleza, en el sistema hidrológico, etc. Actualmente, en Chile hay solamente una producción, que es el sal de Atacama, donde se extraen las almueras y se reinyectan. Se reinyecta, se extraen las sales y el agua se reinyecta al sistema. El uso más conocido de litio son las baterías de litio, que todos los celulares, los laptops, todos tienen batería de litio. Pero también hay un uso en la industria de cerámica, vidrio, en la industria de acero, también en lubricantes. O sea, hay un espectro bastante amplio de usos de litio. Pero actualmente, claro, lo fuerte son las baterías. Y también lo que se prevé va a ver el futuro, que va a aumentar el uso de las baterías de litio, sobre todo en mira de los vehículos eléctricos. Y a nivel internacional, digamos, ¿cuál es el precio? ¿Cómo está compitiendo en el mercado respecto a lo que es el valor que tiene? Bueno, en el caso del litio, el mercado no es tan sencillo. No existe un precio de litio, sino existen precios de compuesto de litio. Existe el precio de carbonato de litio, de hidroxio de litio. Y, obviamente, de los productos más elaborados, porque es toda una cadena de producción de distintos compuestos, de distintas sales de litio. Bueno, el carbonato de litio actualmente está alrededor de 6.000 dólares la tonelada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!